Música De vuelta en Market, Economía y Negocios El doctor Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral advirtió hoy que el gobierno dominicano no puede documentar a los haitianos ilegales que están en el país sino que es una función de las autoridades haitianas Más detalles en este trabajo Música En días pasados el presidente Luis Abinader y el presidente de Haití, Jovenel Moise llegaron a un acuerdo para inscribir en el registro civil de este país a los haitianos que residen en la República Dominicana Sin embargo, Roberto Rosario, quien duró 14 años en la Junta Central Electoral al ser entrevistado en Hoy Mismo, aclara que las autoridades dominicanas deben dar facilidades pero no realizar el proceso Lo que debemos nosotros procurar es darle lo más que podemos hacer darle facilidades a el gobierno haitiano lo cual es correcto y necesario para que se instalen oficinas igual que en Nueva York o igual que en Washington o igual que en Boston se instalaron oficinas de la Junta para documentar a los dominicanos allá pues aquí hay que dar en Barahona, hay que dar en Mau, hay que dar en Higüey, en el Distrito Nacional darle facilidades de local, dar facilidades de documentación a los ciudadanos haitianos que van a venir a llevar a cabo esa documentación de sus nacionales para que ellos se documenten Rosario recordó que las autoridades haitianas cobraron dinero a los haitianos son residentes en la República Dominicana para dotarlos de sus documentos personales Para la documentación de los haitianos en Haití recibieron dinero de la OEA y de organismos internacionales y en adición a eso también aquí le cobraron a sus ciudadanos para documentarlo y fracasó Yo recuerdo las manifestaciones frente a la embajada y a los fracasó Lamentablemente no fue posible Una de las trabas que tiene ese acuerdo o ese convenio diría yo es precisamente el hecho de que hay una falta de documentación de origen de los haitianos en Haití Roberto Rosario dijo que los haitianos que no tengan sus documentos alegarán que son apátridas en la República Dominicana Eddie, en el día de hoy Joe Biden asume el suelo presidencial de Estados Unidos y tiene grandes retos por encima tiene grandes retos porque de alguna manera aunque en escenarios diferentes va a tener que rescatar a Estados Unidos desde el punto de vista económico desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la imagen de Estados Unidos porque George W. Bush aunque no es tan desatinado como Donald Trump ciertamente le hizo mucho daño a Estados Unidos primero primero porque implementó una política económica geopolítica y geoeconómica de guerra y mantuvo a Estados Unidos en guerra lo que provocó un déficit fiscal terrible para Estados Unidos pero además como se descubrió que para atacar a ciertos países del mediano oriente y del lejano oriente de esa zona de por ahí hasta mintió con el interés no de defender la soberanía de Estados Unidos ni de mantener un digamos implementar un modelo democrático en esa zona sino para intereses muy particulares económicos eso también cercenó la imagen de Estados Unidos todos esos países prácticamente le tienen rencor a Estados Unidos como consecuencia de todo eso que se hizo en el periodo del gobierno de George W. Bush pero además hay que recordar que en el periodo de George Bush también fue que explotó la crisis económica internacional como consecuencia de la quiebra bancaria financiera de los principales bancos de inversión de Estados Unidos como consecuencia de que en su gobierno la Reserva Federal relajó relajó los elementos de supervisión del sector financiero lo que trajo como consecuencia esa burbuja financiera inmobiliaria y le tocó a Barack Obama enfrentar todo eso recuperar la imagen internacional de Estados Unidos y enfrentar la recuperación económica de Estados Unidos ahora a Joe Biden que fue el vicepresidente de Barack Obama le toca rescatar la imagen de Estados Unidos y componer recomponer todo el daño que le hizo al comercio multilateral que en su momento auspició a Estados Unidos y que Donald Trump trató de desdecir pero dijo el prócer Juan Bosch en una frase infalible que no hay nada malo que no tenga algo bueno ni nada bueno que no tenga algo malo te voy a decir dos cosas que dijo Vinicio Castillo hoy que son buenas de parte de Donald Trump la primera primer presidente de los Estados Unidos que no participe en ninguna guerra con ningún país y en segundo lugar Donald Trump fue el que impidió que Danilo Medina se repostular en República Dominicana o no es cierto quien le ganó a Danilo Medina fue Donald Trump con la llamada que le hizo John Pompeo hey que paso echa eso pa atrás Danilo tumba eso cuidado si no Danilo Medina fuera el presidente hoy no Luis Abinader porque el iba a ganar porque tenía el poder y además Danilo Medina tiene que reconocer que hizo un gran gobierno lo hizo aunque tiene muchas falencias especialmente en términos de la corrupción pero nadie puede negar eso que tú decías ahorita de la punta catalina que se criticó tanto pero para hacer el pacto fiscal si el gobierno no tiene la punta catalina los empresarios del sector eléctrico hacen y le rompen el cocote al gobierno si pero recuerda recuerda el libro que hemos mencionado mucho aquí porque fracasan los países si institucionalidad la República Dominicana definitivamente es un país que tiene la capacidad de crecer económicamente pero institucionalmente es un fracaso entonces el gobernante que le haga daño a la institucionalidad democrática del país se borra todo lo que ha hecho ya para cerrar queremos recordar a la gente el mundo lo que tú dijiste que los 10 mandamientos de Moisés Dios se lo dio al pueblo para que se salvara los 10 mandamientos del vago es para que uno se fuña recuerden este mandamiento que dijo él el vago con su genialidad señores que el trabajo es sagrado no lo toques ni con el pétalo de una rosa finaliza por el día de hoy Market Economy y Negocio será hasta una próxima Música 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 Gracias por ver el video.